Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a PlaneTV de nuevo. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Eduard Tomás, compañero de Plane Concepts, MVP de Development Technologies y nos viene a hablar un poquito sobre contenedores. Bueno, Eduard, cuéntanos. Primero, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Un placer, un placer estar aquí. Pues bueno, un poquito la idea sería empezar una serie sobre contenedores, Docker y demás, ¿no? Ver básicamente cómo nos puede ayudar en desarrollo y luego toda la integración que tiene Visual Studio, ASP NECOR, con tema de contenedores y nos iré explorando un poco todo eso. Creo que la verdad que esta serie de Docker y containers a nuestros seguidores les puede resultar muy útil porque es verdad que en el día a día cada vez se oye más Docker, Kubernetes, todo el tema de los contenedores está a la orden del día y para todos aquellos que nunca hayáis utilizado Visual Studio con Docker o sepáis lo que es un Dockerfile o cómo crear un contenedor, el maestro Eduard se va a poner a los mandos y nos va a dar una masterclass. Bueno, nada, la primera idea sería introducir realmente que se tenga contenedores para que la gente nos confunde muchas veces con máquinas virtuales y demás, ¿no? Y es un poco como separar, porque son tecnologías distintas para usos diferentes. Entonces, digamos, los contenedores no hay una virtualización, es decir, si yo tengo Windows como es en este caso, la idea es que con los contenedores solo voy a poder ejecutar aplicaciones Windows. Y si tengo Linux, pues solo voy a poder ejecutar Linux y lo mismo con Mac OS. Eso hace que sean mucho más ligeros porque en el fondo lo que tengo son distintas aplicaciones compartiendo el kernel del sistema operativo. El sistema anfitrión. Correcto. Sí que es cierto que cuando yo instalo Docker for Windows, en este caso, Docker for Windows en el fondo hace trampas porque me permite ejecutar contenedores Windows y de hecho los ejemplos que vamos a ver van a ser todos en contenedores Windows, pero hace trampas porque realmente lo que hace es instalarme una máquina virtual Hyper-V que ejecuta un Linux, que es la que ejecuta realmente los contenedores. Si yo abro ahí el Hyper-V Manager, pues yo voy a ver esa máquina virtual. Esa de ahí, Movilinux VM. Esa máquina la instala, la gestiona Docker for Windows. Yo ni me entero que está ahí, pero es la que realmente está ejecutando todos los contenedores. Entonces, a pesar de que con Docker en Windows puede ejecutar contenedores Linux, es debido a eso, que se está ejecutando en una máquina virtual. Eso es. Pues un poco, insisto, que no confundamos esas tecnologías, ¿vale? En máquinas virtuales virtualizamos todo un entorno, virtualizamos un hardware sobre el cual ejecutamos un sistema operativo invitado, que ejecuta aplicaciones, etcétera, etcétera. En contenedores no. Básicamente nos vamos a descargar imágenes y vamos a ejecutar contenedores que son instancias de estas imágenes. En tecnología oriental de objetos sería como la imagen, sería como la clase, ¿no? Y los contenedores como los distintos objetos. Las instancias, ¿no? Correcto. De dicha imagen. Correcto. Entonces yo puedo tener varios contenedores de la misma imagen corriendo en paralelo. De acuerdo, ¿vale? Entonces, ¿qué es Docker dentro de ese mundillo, vale? Porque la tecnología de contenedores es bastante antigua, en el mundo Linux tiene bastantes años ya, pero sí que es Docker cuando esto se ha hecho mainstream, ¿vale? Porque Docker lo que ha hecho ha sido llevar esta tecnología que antes requería programación en C++, programar contra el kernel de Linux, etcétera, etcétera, y digamos era muy complejo, lo que ha hecho Docker ha sido llevar esto al mainstream y facilitarnos muchísimo. Darnos una herramienta para crear, descargar, ejecutar contenedores, pararlos, empaquetarlos, etcétera, etcétera. Ha aterrizado a desarrolladores, gente de sistemas, a los mortales, a una herramienta muy potente, desde luego, vamos, han hecho un gran trabajo. Exacto. Y a pesar de que, vamos, básicamente, centrarnos en Docker, Docker no es tampoco la única, digamos, herramienta de este estilo. Por ejemplo, la gente de CoreOS que hace nada ha sido comprada por Red Hat, pues tienen Racket, por ejemplo, que es otro suite de herramientas pensadas para trabajar con contenedores. Y para que no haya problemas de interoperabilidad existe OCI, que es la Open Container Initiative, que básicamente lo que define es unos formatos de imágenes compatibles, con lo cual imágenes creadas en un sistema se pueden ejecutar con el otro. De acuerdo. Con lo cual, para la gente que empieza con el mundo de los contenedores, recordad, no son máquinas virtuales. La ventaja que tienen es que son mucho más ligeros porque corren y reutilizan muchas piezas del sistema operativo anfitrión y, de cierta manera, corren de manera aislada en su propio ecosistema. Sí, pero no debemos confundirnos, no debemos pensar que un contenedor está súper aislado. O sea, es decir, una máquina virtual sí que ofrece un aislamiento casi perfecto, digamos, ¿vale? Pero en un contenedor, por defecto, se comparte el kernel del sistema operativo, sí que hay un cierto aislamiento. A nivel de comunicación. Sí, bueno, me refería más bien a cuando no utilizas volúmenes al propio sistema de archivos. Correcto. O sea, están relativamente aislados, pero a pesar de eso hay herramientas que te permiten aislar más esos contenedores. De acuerdo. Una cosa que se oye mucho cuando se habla de Docker es lo de, con Docker se acabó lo de, mi máquina funciona. ¿Puedes explicar un poco a la gente por qué Docker nos protege de esta típica frase de los developers? Sí, bueno, esta es la excusa típica que tenemos los desarrolladores cuando algo no va en prod, decimos, no, en mi máquina funciona, claro. En tu máquina funciona porque tú desarrollas en tu máquina y ahí tienes, pues, el SDK con la versión exacta. Tienes todas las dependencias, pues, te has instalado, si es necesario una librería, te las has descargado, etcétera, etcétera. Entonces, un contenedor básicamente lo que contiene es tú, los binarios de tu aplicación y todas las dependencias que esa aplicación necesita y las dependencias de las dependencias, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual significa que si una imagen Docker funciona en tu máquina, cuando luego esa imagen la traslades a otro host que ejecute un contenedor de esa imagen, dado que la aplicación viene con todas las dependencias instaladas, va a funcionar allí. Entonces, un poco la idea es esta. Siempre y cuando las dos máquinas compartan, digamos, una arquitectura base, es decir, sea el mismo tipo de sistema operativo, etcétera, etcétera, entonces podemos asegurar que va a funcionar. Otra manera de verlo, algo muy importante, aparte de desplegar en el cloud, desplegar en producción, sería cuando un nuevo compañero entra en el equipo de desarrollo. Todo este infierno de montaje de un proyecto desaparece de cierta forma gracias a Docker. Claro, ahí es donde nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, imaginamos que nos entramos en un proyecto nuevo que requerimos, pues, una base de datos, que es un MySQL, y luego también el proyecto, imaginemos que usa Mongo, también está usando, pues, RabbitMQ, en fin, varios productos de infraestructura que necesitamos, ¿no? Antes lo que hacíamos era, pues, bueno, pues nada, ibas y te instalabas todos esos productos en tu máquina. Claro, problemas de versiones, a lo mejor versiones incompatibles con las otras que tenías, etcétera, etcétera. Yo había llegado a hacerme máquinas virtuales por proyecto para realmente tener y poder gestionar todas las dependencias. Eso se termina con Docker. Si puedo descargarme con la imagen, digamos, de la versión exacta de MySQL, y puedo poner un MySQL en mi máquina, en forma de contenedor, con lo cual se me foge que lo pongo en marcha, lo paro y no queda ningún resto en mi ordenador, no tengo que instalar nada, lo único que tengo es una imagen que puedo borrar en cualquier momento, sea todo perfecto. Y lo mismo, pues, ocurriría con MySQL, con Rabbit, con Mongo, con Redis, en fin. Entonces, toda esa infraestructura, que antes era un infierno, que tenías que instalarla en tu máquina, gestionarla, etcétera, etcétera, aquí no nos da ningún problema. Tenías que tener Redis, MongoDB, SQL Server, todo instalado en local, y ahora paras todos los contenedores y tienes toda la RAM para ti otra vez. Exacto, paras todo y, además, pues, puedes tener muchos de estos, muchas imágenes en paralelo, es decir, yo puedo tener MySQL en cuatro versiones, en cuatro imágenes distintas, y según el proyecto, pues, pongo en marcha MySQL 8, MySQL 9, etcétera, etcétera. Eso es. Imaginais un mismo Node, por ejemplo, para poner un ejemplo típico. No estás trabajando con Node.on, un proyecto con Node.6, otro con Node.8, hay diferencias en el JavaScript, no puedes tener más de un Node a la B, bueno, tienes que recurrir a productos de tercero, etcétera, etcétera, ¿no? Con Docker no hay ningún problema. Puedo descargarme todas las imágenes de Node que yo quiera y poner en marcha el Node que yo necesite cada contenedor. Efectivamente. Pues muy bien, yo creo que como introducción estupenda. Vamos a pasar, decías que nos querías contar un poquito cómo se integra Docker con Visual Studio 2017, para la gente que desarrolla con Visual Studio. Sí, yo creo que la forma más rápida de entrar en Docker para alguien que conozca un poco o tenga algo de background en ASP.NET Core. En este caso sería ver la integración que tiene Visual Studio. Vemos un poco cómo funciona, lo que nos genera y vamos hablándonos sobre ahí. Pues ahora, a por ello. Lo que voy a hacer es crear un proyecto nuevo y no voy a matarme nada en el código, es decir, voy a usar la plantilla de proyecto. ¿La de Hello World? Un proyecto de proyecto vacío que nos viene con ASP.NET Core. Muy bien. Vale. Y vamos a crear un proyecto 2.1. Empty. Vale. He quitado lo de HTTPS porque eso nos obligaría a configuración adicional. 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 Con el contenedor, se acaso en otro certificado y todo. Efectivamente. Vale. Entonces, bueno, ahí tenemos el proyecto que nos ha creado. Ya podéis ver que es de una complejidad inhumana, ¿vale? Pero básicamente es típico Hello World a partir del cual borraríamos todo el código y empezaríamos, ¿no? De acuerdo. En un ciclo normal, pues bueno, la forma de depurar y ejecutar eso, pues sería ahí con con IS Express, etcétera, etcétera. Vale. Pero bueno, con Visual Studio, pues nada, tenemos la posibilidad de agregar soporte para Docker. Vale. En este caso me dice cuál es el sistema operativo, es decir, qué tipo de contenedor voy a ejecutar. En mi caso vamos a decir Linux. ¿Por qué Linux? Pues bueno, pues porque tengo aquí, si miramos en Docker for Windows, tengo Docker for Windows configurado para Linux. Si en cualquier momento quisiera ejecutar contenedor en Windows, lo que antes he comentado, que depende de la plataforma, le dirías which to Windows containers y entonces lo que hace Docker for Windows es cerrar esa máquina virtual que comentábamos antes y ejecutar los contenedores nativamente en Windows. Vale. Pero en este caso nos vamos a quedar en Linux porque las imágenes tienen tamaños más manejables. Vale. Y básicamente lo que hace en principio Visual Studio ahí es crear este Docker file. Vale. Es importante entender qué es el Docker file. El Docker file es el manual de instrucciones que sigue Docker para crear una imagen. Recuerda que una imagen es lo que utilizamos para crear contenedores. Eso es. Básicamente, el Docker file es muy, muy fácil y es una secuencia de instrucciones completamente secuencial. No hay bucles, no hay ifs, no hay absolutamente nada. Secuenciar. Efectivamente, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y se acabó. Efectivamente, es súper fácil. Entonces, básicamente... Lo único un poquito más complejo que la gente pueda entender es la parte del multi-stage dicho de las capas. Sí, vamos a comentar las dos cosas. Yo me utilicéis las capas y la caché, que son tres cosas que son importantes entender. Muy bien. Por un lado, todo, bueno, generalmente todo Docker file que creemos vamos a partir de una imagen base. ¿Vale? Recuerda que la imagen tiene que tener toda mi aplicación y sus dependencias. Es decir, en este caso, la imagen que yo voy a crear para este proyecto del Hello World va a tener mi aplicación, es decir, todas las DNLs que forman mi aplicación. Pero no solo eso, va a tener NetCore 2.1, bueno, ASP NetCore 2.2.1, NetCore 2.1 y todas las dependencias que tiene NetCore 2.1, todas las dependencias, en este caso, de Linux que tiene NetCore 2.1. Todo eso lo va a tener mi imagen. Claro, si yo tengo que agregar eso a mano, sería un infierno. Sí, claro. Sería imposible. Entonces, básicamente, vamos a partir, en este caso, de una imagen, que es Microsoft.Net.2.1.aspNetCore Runtime, que es una imagen que ha creado Microsoft, que tiene precisamente NetASpNetCore 2.1 y todas las dependencias. Todo ya pre-instalado. Entonces, ahí solo tengo que meterle a mi aplicación. Eso es. Y este es el from. El from es parte de esa imagen y, a partir de ahí, es mi imagen base. Y esto sería el primer stage. Llamamos multistage porque tenemos más de una imagen base. Eso es. Cuando tenemos más de una imagen base, le llamamos un multistage. ¿Y para qué sirve el multistage? Pues, bien, el multistage en este caso sirve porque, recordad que el objetivo final es tener una imagen que herede de esta y que tenga esa imagen y mis binarios. Pues, bien, ¿cómo voy a generar esos binarios? Bueno, yo podría compilar aquí y, de algún modo, copiarlos. Pero no quiero ni eso. Es decir, quiero generar la imagen solo con Docker. Entonces, voy a utilizar otra segunda imagen, que en ese caso es .Net.2.1.sdk, que es otra imagen provista por Microsoft, que en ese caso me contiene el sdk de .Net. Para poder construir tu aplicación. Efectivamente. Ahí, dentro de esa imagen, yo tengo el .NetRestore, .NetBuild, .Net o lo que estamos acostumbrados a hacer por la CLI. Y es esa imagen la que utilizamos para crear nuestro proyecto. Fijémonos que tenemos ahí un copy Hello World, es decir, copio el proyecto, hago un .NetRestore, copio el resto y hago un .NetBuild. ¿Vale? Y el objetivo es que, al final de eso, en esta imagen, terminamos haciendo un .NetPublish. Ahí, con lo cual, tenemos los binarios. Y, en el punto final, volvemos a la imagen base. Si veis, la imagen base era esta. Que tiene solo el runtime. Efectivamente. Nos hemos quitado todo el sdk. Efectivamente. Porque lo único que queremos es la salida de la compilación del sdk, pero no queremos sus paquetes. Efectivamente. Usamos una imagen, un contenedor temporal creado a partir de la imagen del sdk para compilar, publicar nuestro proyecto y, de este contenedor, que le hemos llamado publish, copiamos el contenido que hay en el directorio app, que es donde hemos hecho el release. Y eso lo metemos en nuestra imagen. Y luego tenemos el entry point, que es un poco lo que tiene que hacer el contenedor cuando arranca. O sea, en principio, podremos entender que los contenedores ejecutan un solo proceso. No es cierto técnicamente hablando, pero para nosotros los contenedores ejecutan un solo proceso. Este proceso puede crear procesos hijos. sin ningún problema. Para hacer forks, lo que queramos, ¿vale? Pero cuando este proceso, en este caso es proceso .net, termine, mi contenedor muere. Perfecto. ¿Vale? Entonces, yo puedo crear eso. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, nos vamos a ir a la línea de comandos. Esto está ahí, está ahí en Hello World. Ahí tengo el, bueno, dentro de Hello World, ahí tengo el Dockerfile. Eso es. ¿Vale? Esto se puede arrancar por Visual Studio, pero lo quieres enseñar por el CLI a la gente para que vea lo que hace por debajo, ¿no? Efectivamente. Primero vamos a ver qué es lo que hace el Visual Studio por DG, porque en el fondo Visual Studio lo que hace es terminar utilizando el CLI de Docker, eso es. ¿Vale? Poca cosa más hace. Lo que es importante es entender también el concepto del contexto de build, ¿vale? Docker funciona en cliente servidor. Es decir, el daemon de Docker, que es quien ejecuta las imágenes, etcétera, etcétera, es un proceso, en este caso se está ejecutando en mi máquina, realmente en esa máquina virtual que tiene Docker, y la CLI es otro proceso que se está ejecutando en mi máquina y se comunican entre ellos mediante una API REST que expone el daemon. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque quien construye la imagen es el daemon. Por lo tanto, la CLI tiene que mandarle todos los ficheros que necesita el daemon para construir esa imagen. Pues el conjunto de ficheros que le mandamos, que es un directorio, es el contexto de build. Y el contexto de build lo especificamos cuando vamos a utilizar ahora Docker build. Y todos esos comandos de ahí, todos esos copies que tenemos ahí, en concreto estos de ahí, son todos relativos al contexto de build. Fijémonos en este copy, copy hello world barra hello world csproc, lo que me está indicando es que yo tengo aquí csproc, pues lo que me está indicando es que Visual Studio para ese Dockerfile ha establecido que este es el contexto de build. Entonces, yo tengo que construirlo a partir ahí con Docker build, le puedo dar un nombre, por ejemplo, hello world, punto. Y esto lo que hace es... A ver... Ah, el Dockerfile está en la siguiente... No, esto ha sido probablemente mi culpa de que estoy en otro disco duro, y mira, eso lo vamos a ver ahí. Lo que he pasado es que tengo que compartir este disco, probablemente... No, pues está compartido. Vamos a ver que no esté nuestro amiguito tonto... Vamos a recompartir los discos. Ahora me pide credenciales. La contraseña otra vez... Vamos a ver si hay suerte. Eso de compartir los discos es propio de Dockerfile for Windows, que es los permisos que necesita la máquina virtual. Lo que estoy viendo, Eduard, es que en la ruta donde estás ahora no está Dockerfile. ¿No está Dockerfile? Claro. Yo creo que le está diciendo que no lo encuentra. Al darle punto, es guión F, ¿no? Es efectivamente, tengo que decirlo, guión F, hello world Dockerfile, y punto, que es el contexto actual. El contexto actual, eso. Vale, el contexto actual. Vale, ahí tengo todo, 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 todo. Ahora está ejecutando una a una las sentencias de este Dockerfile. Y eso es interesante porque eso, ese Dockerfile, lo puedo construir teniendo solo Dockerfile. Es decir, no necesito el SDK de Netcore 2.1 instalado en Dockerfile. Si tú no tienes necesitas nada. O sea, en este caso, evidentemente, lo tengo porque tengo Visual Studio instalado. Pero si no tuviese Visual Studio instalado, ni Dockerfile, ni nada, en principio, ya podría ejecutar, bueno, crear esa imagen. Entonces, ¿cómo lo he llamado al mago? Hello world, ¿vale? Menos t-hello world es el nombre. Si yo hago ahí un Dockerimages, pues me aparecerán todas las imágenes que tengo aquí en mi máquina. Usas poco Docker, por lo que veo. Sí, ahí está la de Hello world. La de Hello world. Y básicamente, entonces, ahora pues yo podría hacer un Docker run Hello world. Y eso me levantaría mi imagen. Deberíamos ver el típico log de aplicación startup. El problema que tengo ahora es que no puedo acceder a este contenedor. Ese contenedor se está ejecutando. Si hago un Dockerps, pues lo veré ahí. Pero el problema que tengo es que ese contenedor está escuchando por su puerto 80. Pero yo no tengo manera de acceder a su puerto 80 porque no he mapeado el puerto 80 del contenedor a un puerto de mi máquina. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser quitar eso y vamos a ejecutarlo, pero vamos a mapear los puertos. Por ejemplo, le diré, pues mira, puerto 5000 de mi máquina. Lo vamos a mapear al puerto 80 de este contenedor. Este contenedor. Ponemos esto simplemente en marcha. El contenedor sigue escuchando por su puerto 80. Este es el código que nosotros tenemos. Y si ahora hacemos un Docker... Opa. Hacemos un Dockerps. Vemos... Los puertos. Los dos contenedores están corriendo. El contenedor anterior sigue en marcha. Pero este es el nuevo contenedor y vemos ahí... Está enlazado al 5000 de la máquina que se encuentra. Efectivamente. Con lo cual, si yo ahora me voy a localhost 5000, porque los contenedores se están ejecutando en mi máquina, pues podría acceder a este contenedor. Pues ahí, localhost 5000. Y ahí tengo... El middleware de ASP.NET. Muy bien. Efectivamente. Tengo un contenedor de ASP.NET ejecutándose en mi máquina. ¿Vale? Esto sería un poco así a... Lo que hace Visual Studio por debajo cuando... Efectivamente. Cuando trabajamos con Docker. Visual Studio ya me ha creado aquí un botoncito de Docker. ¿Vale? Yo puedo poner eso en marcha y lo que él hará por defecto por debajo será exactamente eso. ¿Vale? De hecho, vemos incluso los comandos que lanzan. Efectivamente. Podemos seguir todos los comandos que Visual Studio está lanzando. Realmente, Visual Studio hace... Y ahí tenemos. Bueno, ahí me ha lanzado la imagen. Está ejecutándose y demás. Sí que es cierto que Visual Studio hace un par de truquillos más. ¿Vale? Porque me permite depurar ese contenedor. Eso te iba a decir ahora mismo que la capacidad de Visual Studio 2017 de depurar contenedores Docker me parece alucinante. Vamos. Efectivamente. Si solo tenemos la intención de depurar un solo contenedor, lo podemos conseguir también muy fácil con VS Code. VS Code. Es decir, en aplicaciones donde solo me interese depurar un contenedor a la vez. Puede ser una aplicación de multicontenedor, que ya veremos, ¿no? Pero incluso en ese caso, si solo quiero depurar un contenedor a la vez con VS Code, también es súper fácil. ¿Alguna extensión o...? No, no. Que va, que va. Lo único que tienes que configurar es cómo lanzar ese contenedor y cómo mapear un volumen donde se encuentra el depurador. Vale. Lo bueno que tiene Visual Studio es que te permite depurar aplicaciones con más de un contenedor de forma simultánea. Y eso sí que realmente... Yo personalmente no he encontrado ninguna otra herramienta que te lo permita. Vale. Entonces, si quieres comento cómo hace eso Visual Studio, cuál es el truco que utiliza. Pues bueno, en el fondo, a ver si lo vemos ahí en el log si habrá salido. Ahí estará quizá en el build. Vale. Ahí está. Vale. Ahí lo vemos. Pero lo que hace con ese comando de ahí. El remote debugger. Vale. Lo que hace es mapear un volumen. Un volumen es un directorio compartido. Sí. El host, en este caso mi máquina y el contenedor. Y el contenedor. Y el contenedor. Básicamente es mapear. Compartido toda la vida del contenedor. Efectivamente. Básicamente es, mira, en el directorio X del contenedor me montas el directorio del host tal. Vale. Básicamente lo que hace Visual Studio es en un directorio del contenedor que se llama remote debugger. Vale. Lo que hace es. Uepa. Que me he ido. A ver. A ver. ¿Dónde estoy? Ahí. Ahí. En el remote debugger del contenedor lo que hace es mapear mi directorio local. Este, ¿no? C-user, C-toma, B-S-D-B-G, tal. Donde este directorio, si me voy a él, lo que me contiene es ni más ni menos que el depurador remoto de ASP-NET Core. Yo puedo ir a este. Vamos a ir. Opa. Ahí. C-users. Esto es C. C-users. E-toma. I-E-N-A-V-S-D-B-G. V-S-D-B-G. Este. Y este es el depurador remoto de ASP-NET Core para Linux. Y básicamente lo que hace es me monta eso en el contenedor y utiliza el protocolo del depurador remoto. Y es lo que hace Visual Studio para permitir depurarme ese contenedor. Muy interesante. Visual Studio entiendo que cuando el usuario cambia ficheros, ¿verdad? Detecta los cambios por los hashes de los ficheros y vuelve a montar la imagen para que cuando volvamos a lanzar Docker... Visual Studio hace otro truco. Cuando hablamos de Visual Studio hace otro truco que también está ahí. Docker normalmente hace eso. Con los hashes de los ficheros se han cambiado, lo reconstruye, pero entiendo que ahora dices que Visual Studio tiene otro truco. Efectivamente. Este es otro volumen. Lo que hace Visual Studio es montarme otro volumen con mi código fuente en el contenedor. Tenemos que nos monta en el directorio app del contenedor, me monta mi directorio local donde tengo mi código fuente. Con lo cual no está cuando depuramos con Visual Studio, ejecutamos un contenedor con Visual Studio, no estamos ejecutando un contenedor que tiene el código compilado, sino que estamos ejecutando un contenedor que tiene el código fuente. Exactamente lo mismo que hacemos cuando le damos F5 en local. Sí, me refería más bien a cuando el usuario cambia o crea un controlador nuevo entre MVC y vuelve a lanzar la aplicación, Docker vuelve a generar los cambios de esa imagen. O sea, la parte del depurador creo que nos ha quedado clara, es súper interesante lo que hace con los volúmenes para poder atacharse al código fuente. Pero me refería más que la gente ahora dirá, y Eduard, ¿cómo si añada un controlador y meto mi código y tal? ¿Cómo hace Docker para que cuando le vuelva a dar al play tenga mi contenedor ese código actualizado? Vale, en el caso de Visual Studio es por eso, porque tenemos un volumen que me mapea el código fuente. La pregunta entonces es ¿cómo lo hago para actualizar un contenedor cuando he modificado, en el caso de Docker, el código? Vale, pues tengo que reconstruir ese contenedor, es decir, tengo que lanzar, él lo tenía ahí. Sobre todo te hacía esta pregunta para que a lo mejor pudieras explicar ahora en este paso a la gente cómo funciona la caché de Docker, que es muy interesante. Vale. Vale. Entonces fijémonos en una cosa, olvidamos ya Visual Studio por el momento y hacemos otro Docker Build. Si ahora hago este Docker Build, este es un Docker Build, ha terminado en un momento. Ahí está. Y fijémonos en lo que nos está diciendo using cache, using cache, using cache. ¿Por qué es esto? Eso, porque cada una de las instrucciones del Docker File que teníamos, lo que hace es guardar su contenido, el resultado de su ejecución en una caché. Exacto. Y Docker si puede, reutiliza todas las capas. A ver las capas, utiliza la salida en el caché. Exactamente. De hecho, si me voy a Docker Images y miro cuál es la imagen que tenía por ahí, que es el Hello World, yo puedo ver mis capas. No, hago un Docker History Hello World y eso me tiene que mostrar las capas o los distintos elementos de la caché que conforman ese contenedor. Ahí vemos cada una de las instrucciones. No todos, porque los de los contenedores intermedios, como el contenedor del SDK que usábamos para compilar, no están ahí porque no forman parte de mi imagen. Eso es. Eso es. El caché, digamos, las capas de la imagen del Runtime, pero fijémonos que también nos aparecen, cuando antes he hecho un Docker Image, ahí tenemos esa otra imagen que ha aparecido, tiene el mismo tiempo de vida con la imagen del Hello World. Esa otra imagen es la imagen intermedia del SDK, la que me contiene, digamos, el contenedor con el SDK. Me parece súper potente el mecanismo de caché de Docker que te puede reconstruir una imagen. Si ahora modifico cualquier fichero, pues, ¿qué es lo que pasará si...? Vamos a probarlo a ver. Efectivamente, vamos a... tenemos ahí... bueno, vamos a abrir por ahí mismo. Sí, más rápido, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Y nos vamos a ir aquí en el Hello World y nada, lo único que queremos es modificar un fichero, en este caso, pues, este de ahí. Guardamos esto, ¿vale? Y... El checksum del fichero cambia. Efectivamente. Y el Docker va a decir alarma. Efectivamente, y va a detectar que a partir de ese momento ya no puede reaprovechar nada más. Entonces, le damos ahí. Está reutilizando todo esto, lo ha reutilizado a partir de la caché, pero aquí ha detectado que hay un checksum, por lo cual lo que tiene que hacer es volver a compilar. Si nos fijamos, ha utilizado la caché hasta el punto del copy, punto, punto. Efectivamente. Que es el de copiar los ficheros. Y esta es la razón, y eso es muy bueno, porque esa es la razón de que hacemos el restore individualmente. Individualmente. Porque si no, si yo quito esas dos líneas, todo va a seguir funcionando, porque un build hace un restore, pero estaría, obligaría a hacer un restore cada vez que cambie un fichero de código fuente. Exacto. Totalmente no quieres. Esta práctica, esta buena práctica del csproj en el mundo no desigual, se compra primero el package json para hacer el install, lo he visto yo. De hecho, el otro día hago una conversación por Twitter de una persona que decía, ¿por qué Docker me reconstruye la imagen todo el rato y no aprovecha la caché? Y Eduard asistió a esta persona comentándole que lo primero que tiene que hacer es restaurar los paquetes del csproj solo habiendo copiado del csproj. Efectivamente, porque si no estaríamos haciendo un restore cada vez que modificamos un fichero. Con toda la lentitud que esto supone. Que probablemente sea la parte más lenta de todo el Dockerfile, restaurar los archivos por http, porque bueno, la build es relativamente rápida. Sí, hay otro pequeño problemilla de utilizar multistage, como en este caso, que es que reconstruyes todo el proyecto a pesar de que solo cambie un cs, no puedes hacer una construcción incremental. Claro. Bueno, eso era al final donde build. Efectivamente, y por ejemplo en 2.1 se ha mejorado muchísimo el tiempo de compilación y se nota muchísimo cuando usas multistage en netcore 2.1. Va muchísimo más rápido. Pues nada Eduard, la verdad que me parece súper apasionante todo el mundo de Docker, los contenedores y todas las capacidades y posibilidades que tiene. Y yo creo que hoy lo vamos a dejar aquí para no extendernos mucho más. Y lo que sí me gustaría, puesto que vas a inaugurar una serie de Docker y contenedores, que probablemente acabe en orquestadores y Kubernetes algún día, si Dios quiere. El próximo día que tengamos el gusto de volver a tenerte en Madrid, ¿qué nos vas a contar cuando vengas? Bueno, yo creo que lo interesante sería ver un ejemplo de una aplicación multicontenedor y usar Compose para ponerla en marcha, para gestionar la configuración. Hemos visto configuración de contenedores, un poco eso, ¿no? Esto ha sido lo básico, un hello world. Bueno, la gente que no ha conocido a Docker lo agradecerá. Pero quizás estaría bien ver una aplicación, tampoco tenemos que real, ¿no? Pero al menos un par de contenedores que se relacionen unos con otros. Efectivamente, ver un poquillo cómo podemos ponerla en marcha con Compose, pararla y demás. Y luego ya, como tú dices, pues a partir de ahí podemos ir avanzando en temas más complejos. Hasta donde tú quieras llegar. Bueno, pues eso ha sido todo. Playing Followers. Aquí tenéis el Twitter de Eduardo Mas, ¿vale? Ya sabéis que le tenéis en Twitter y es un tío muy simpático. Cualquier cosa ahí os atenderá. Aquí tenéis el mío, ¿vale? Carlos Landeras. Y no olvidéis suscribiros en el canal de Playing TV para seguir recibiendo contenido de calidad. Sobre todo cuando viene Eduardo, que es un figura. Y nos vemos en la próxima. Venga, hasta la próxima. Chao.